Bueno, aquí nos encontramos de la unidad educativa bilingüe TENAS. Bueno, dime tu nombre, ¿cómo te llamas? María Luisa Palacios Michelle López Alex Mosquera Dinos, ¿cómo vas a me dar la introducción de esto? Bueno, principalmente el yogur de zapallo no es muy producido aquí en Ecuador. Nosotros vamos a ser una de las primeras empresas productoras de yogur a nivel nacional y a nivel provincial. ¡Ah, qué genial! Ya, ahorita estamos hirviendo la leche, la leche se tiene que hirvir a 75 grados centígrados para eliminar cualquier bacteria. Después procederemos a agregar el azúcar. Ya, para los 18 litros de leche agregamos 3 kilos y con esto le dará una dulzura al yogur. ¿Y ahora qué vamos a ver? Estamos viendo cómo se cocina el zapallo y hay que esperar hasta que esté blando. ¿Y cómo vamos a terminar con esto? Concluimos por cedir el zapallo, cernir el zapallo para que no queden residuos de la pulpa en el yogur. Y aquí esto lo muestro. Entonces, probémosle. Está muy bueno. Bueno, Alex, cuéntame, ¿cómo procedió este proyecto? Bueno, fue una idea de todos mis compañeros que estamos aquí y otros que no pudieron asistir. Y también la idea de nuestra profesora Shamara que nos impulsó a realizar este increíble proyecto. Bueno, entonces, para culminar con esto, un saludito para Notas Dejando Huellas. Un saludo muy grande a las notas Dejando Huellas.